Está funcionando, las mesas se están acabando, todo se está agotando ¡Vamos a bailar hoy! ¡Luzes románticas! ¡Luzes románticas! Los hombres vamos a buscar pareja esta noche con César Juárez La empresa número uno en México ¡A la pista, jóvenes! ¡Rico! 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 La empresa Pacheco Conzo Sound Sonido Sensación Guerrera Casi Guapos ¡Wee-hoo! ¡Wee-hoo! Todos los chureños 13 Quique Chato Miguel Alex Manny Randy Edison Chispa Chicón Diego Marisela de Atlanta No hay Rosas ni Ramos No hay Rosas ni Ramos, ni Rosas, mi amor, Lisset Raimundo Paulinho, gran familia mexicana Saludos mi César, hermanos García ¿Cómo dice? Ya se acabó El sonido Miseroport Hasta Nueva York Hasta Nueva York Oigo mandarme a mandarme a mandarme a son Toda la vida yo lo llevo en este amor Somos perseguidos Tú has Bien reconocido A liberarme del dolor Siempre Contigo esta noche Lupita Campos No hay que decir Villanos Griselda Quique Nedeira Manuel Omar De Sombia Dávila Diego Jaime Victoriano Veca Productions Daniel Cabrera Lobe Erwin Carlitos Sin Dedo Fabián Calleguera Niño Trice Califa Soy yo Villanos y Villanas Amor De regreso Con tú Las famosas COVID-19 Ah Huichamó de Choche Sentido en mi vida Con ti siempre existe alegría Mi compadre Miranda Record De esa luz que me Hecho en México Hecho en Guerrero Esta noche El Barrio Sureño 13 Siempre soñaba Siempre primero Que algún día Flaco Angelita Esclato Das Mania Gase Spider Angry Estrueno y Panky Chiquilingua Chiquilingua Son Zudeño Angelito Dex El Sango Junior Penny Mosquito Manchudito Flaco Gota Sabrita Pippi Monrolla Dan Rata Fuego Travias Trabajos de Sochi Que suena en la matraca de acá Tres y boy dieciocho Mitú Tres y boy dieciocho Tres y boy dieciocho Y ya están en la matraca de acá Tres y boy dieciocho Tres y boy dieciocho Tres y boy dieciocho Tres y boy dieciocho Aguilar Riffle, Cañón, Escopeta Toda la gran La trece gran familia mexicana Siempre se le respeta Sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Vino por una razón Apoyó a la bandama de corazón La mamosa Maggie Guamucitlán hermosa Maggie Me ha llegado a besos Gente seguidora Tra, tra, traviesos de Cuba Lapa Guerrero Aquí no le diera Yogi Sol, Coreano, Puchak Ragnón, Coco, De Sal, Nequite, Roquero, Charly Preso de tu amor Que no sepa el mundo Los traviesos Los traviesos Y entonces ahí nunca mueren Toda la banda de la 42, 39, Morro, Laga, Cruzito Sugar, Pana, Chilasca, Charly, Ninga, Güero, David, Scrapy, Chumpe Alegría Hasta el cielo Mi canalito los cito Son canal panchuditos Sabrita, flaco, panamazo La 13 Gran familia mexicana Que vive mi amor Dos niños, tres Sechano, Chiva, Chicol, Galen, Joshua Uno, dos y tres Publicidades, Mayrín, otra vez Checo, la gente de Brooklyn, New York Panamazo Mi Lolo Hernán es tu chamarrita Policía, policía No te lleves a ladrón Llévate a la niña más hermosa Que se robó mi corazón Elvira, que Diego te amo Tramiesos y traviesas Chamangos, sombras, chispitas, reina Traviesas, Scarlyn Afrodita, Emilio, Cotita Barrio del Cristo, Rey Barrio Lupita Te amo mi niña hermosa Elvira, de Diego Ya se acabó El sufrimiento Que sentí en mi corazón Bema producción hasta Nueva York Yo soñé con este amor De cielo cañaron los sanguinitos Se llevaron a mi canalito Yoki Traviesos de Cuba Que suene la matraca Traviesos Esta noche te damos la bienvenida Y un beso Señor César Juárez Tus ahigados Ahora Maldita raza Loca 33 Astoria Sochi Guerrero El día soy un preso de tu amor César Saludos Mis carnales Hasta Nueva York Beto Mi amor a vida André con pino chico Te amo El metralla raza loca Mi vida Con ti siempre existe alegría Tú eres esa luz que me guía Solo que Saludos a la princesa Dioseni La mamosa Marlene Mi amor Marisela Armenda Flores Toto lo ama La bella El chalito La luna Mi canal El Güero Llegó la tropa Del milenio Chicos malos Piratas ¿De dónde? De Tony May Chicos malos Organización Teoti San Antonio Trapa Guerrero Sobrevivientes Loquillo Richi Tripa Tompos Drácula Flaco Pollo Rible Cañones Con perna Traviesos Se le repelan Lucas Garrochas Toma Oscar B13 Juan Barrio del Rosario Que bonito tema Se llama Solo Solo Tú Vamos Bailando Gozando Niños De la raza Loca Representarnos Maracuba Churros Chimos Huevos Latas Lecho Piena Muñeca Pispam Burger Ya se acabó Agua dulce Agua salada Villanos Y villanas El sabor Anuncia Su llegada Toda la vida Yo soñé con Verde, blanco Y rojo El color De mi bandera Tor de Camita Puebla Chucho Chucho Ale China Fabi Oscar Jorge Jordi Axel Chepo Zapoteco Comandazo Saludos a la síndica Verónica Fabiola Ponce Yanet Erika Brenda Richard Doctor Francisco Blanca Neno Mauro Irving Lanutri Algo Muckis Algo bien Saludos al presidente Y para el regidor El presidente Rosenberg De alegría Tú eres Esa luz Que me guía Seme conmigo Cholo 167 El Pochin Nichi Tinderio Chagal Pucho El Mokin Toda Dos Dese Chukivana De Tucinco Chimeco El Mokin Chaca Esa luna Soñando Tu cara Pensaron que no íbamos a venir Ya estamos aquí traviesos Gordo Terry Tric Mandela Chamacón Belón Dox Chino No peleamos El trono Menos La corona Para hacer historia Una nueva era